Mañana ya la sangre no estará Al caer la lluvia se la llevará Cero y pie, combinación tan cruel Que bajo nuestras mentes quedará Un acto así terminará una vida y nada más Nada se logra con violencia y se logrará Aquellos que han nacido en un mundo así No olviden su fragilidad Lloras tú y lloro yo Y el cielo también, y el cielo también Lloras tú y lloro yo Qué fragilidad, qué fragilidad Mañana ya la sangre no estará Al caer la lluvia se la llevará Cero y pie, combinación tan cruel Que bajo nuestras mentes quedará Un acto así terminará una vida y nada más Nada se logra con violencia y se logrará Aquellos que han nacido en un mundo así No olviden su fragilidad Lloras tú y lloro yo Lloras tú y lloro yo Y el cielo también, y el cielo también Lloras tú y lloro yo Qué fragilidad, qué fragilidad Lloras tú y lloro yo Lloras tú y lloro yo Lloras tú y lloro yo